¡Hola! ¡Hola! ¡Y Alexandra! ¡Bienvenidos! Soy Sergey. ¡Oh, Sergey, Sergey! ¡Oh, es que son rusos ustedes, ¿verdad? Tú también. ¿Usted también oye tú? ¿Un ruso? ¡No, no, no! ¡Muchachos! Vivimos en Reno, Nevada. Vivo con mi mamá y papá. Hacemos esto hace diez años. Y venimos. Tengo talento. Mucho talento. Porque queremos que todos vean nuestro show. ¡Gracias! 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 ¡Qué cosa tan impresa! ¡No, no, no! A mí me gustó Alessandra. ¡Gracias! A mí me gustó Serguei. ¡Es muy bonito Serguei! ¡Serguei es muy bonito! ¡Beautiful Serguei! ¡Beautiful! ¡Sergei! ¡Me encanta Serguei! ¡Gey! ¡Gracias! ¡Sergei! ¿Verdad? ¡G! ¡Ah! ¡Sergei! 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 Gracias. Thank you. Muy apreciado. Entonces, ¿a usted le gustó? Nunca pensé que Sergué fuera tan impactante. Sergué, es como Sergio. ¿De qué se ríe usted, señorita? No entiendo el chiste. Ya tiene rato riendo, ¿sí? Y si no cuenta el chiste al público. Es que... Está impactado. También de Alexandra, pero, 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 Serguéi es otra cosa. ¿Sí? Serguéi es. El siguiente nivel ya, ¿verdad?